Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar el Recicla En este video vamos a colocar una mochila Una mochila bastante antigua Tenemos 3 agujeros En vez de 2, como vienen normalmente Las mochilas de inodoro Lo que vamos a hacer Es colocarla con más huelle La que cierra entre el inodoro Y la mochila Antes de colocarla Lo que hacemos siempre Es Añadir un poco de cesador O pegamento Esto es para evitar Pérdida No queremos tener Ninguna clase de pérdida Más adelante Vamos a copiarlo bien Una vez puesto Vamos a presentar La goma directamente Una vez que tenemos sellado Vamos a colocar la goma Entra bastante justa Eso si Y importante es verificar Que esté Bien ajustada la tuerca En este caso Vamos a tener que reajustar Esto lo vamos a hacer con una pico de oro Vamos a ajustar muy poco Porque este tipo de repuesto Antiguamente venían Se da un plástico duro Y este se reseca Ajustamos Y ahora si Vamos a colocar la goma De sellado Volcamos Justamente Esta va a entrar Muy a presión Ya notamos que Quedó bien sellado Y con el sobrante Lo colocamos en la goma En la parte de arriba Vamos a dejar bien cubierta Lo que queremos lograr Es que Esto no pierda Ahora vamos a agregar Un poco más Que no tenga pérdida En ningún momento Porque si Directamente en algún momento Tenemos El folle mal puesto O con un milímetro Solamente De luz Este nos va a generar Una gotera Y nos va a terminar Ensuciando todo el baño Ahora si Vamos a colocarla Siempre agarrando con cuidado Vamos a volcar Cuidadosamente Y levantamos Y hacemos que coincida El agujero del centro Con nuestro folle Notamos que ahí coincide Vamos a prender Ahí está el agujero De nuestro enodoro Y los tres agujeros Correspondientes Al sellado Una vez hecho esto Si vamos a colocar Los tornillos que sujetan Hicimos exactamente lo mismo En cada uno Colocamos sellador Recuerden que estamos usando Tornillos de bronce Porque Los tornillos de plástico En este caso No entrarían Ya tenemos los tres puestos Ahora vamos a ajustar Desde la parte de abajo Y dejar nuestra mochila En posición Para poder hacer Las conexiones correspondientes Colocados los tornillos Colocados los tornillos Ya los podemos ajustar Con la mano Estos van a Tender a apretar Ya tenemos colocada La mochila Fuertemente Ahora si nos queda Poner El sistema de carga Y descarga Lo que vamos a ver Lo que vamos a verificar También en este video Ya que estamos Vamos a ver La parte de adentro De este tipo De sistema de carga Que muchos me han preguntado Noten si es que tenemos El agujerito Donde pasa el agua Y este justamente Es la goma Que lo sella En este caso Iría colocado ahí Y tendríamos La tuerca de traba Justamente Que es la que Sostiene Nuestra goma De cerrado Cuando nosotros Colocamos el brazo Este presiona Y cierra directamente El pase de agua Cuando no está presionando La boya Levanta allá arriba Y vuelve a cargar Ahora vamos a verlo En funcionamiento Ya tenemos conectado El agua Vamos a ver Si eso Levanto Sube allá arriba El justicio de cierre Y si lo bajo Este apaga En el caso De que ya abriríamos De vuelta Sacamos esto Esto es lo que hace En general La salida de agua Muy fuerte Hacia arriba No te sé Si yo Aprieto Cierro el pase de agua Y si suelto Vuelve a salir Nuevamente Volvemos a colocar La tapa Y ya quedaría Nuevamente Cargándola Muy chica Nos falta El obturador Nos falta Colocar la boya Pero eso En otro día Bueno Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse A ver Me gusta comentar Y nos vemos En el próximo video De Repar el Recife ¡Gracias! ¡Gracias!